Pensando en ti Y no te atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta decir tal que habrá detrás de mi ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? Puedo ver desde aquí mis recuerdos persiguiendo de mí Puedo ver el perfil de mis sombras sobre la pared Y no he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta decir tal que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? 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 ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás?